Puede ser que lleguemos a 350 casos, lo importante es que sea en 14 días, promedio 14 días, ¿no es cierto? No es que lleguemos a los 350 casos, de pronto un día tenemos 500 casos y otro día tenemos 200. Lo cierto es que la tendencia ha ido aumentando y que puede ser, puede darse, está dentro de las posibilidades de que se llegue a los 350. ¿Es deseable? No, no es deseable. Como se dijo en su momento, 350 es pasar a naranja como país y 900 es pasar a rojo, de promedio de 14 días móviles. 93% de los casos están en 5 departamentos y 80% de los casos están en Montevideo-Canelones y 63% de los casos, o 66%, no me acuerdo ahora exactamente, 63% en Montevideo. Entonces, focalicemos, metamos ganas en Montevideo, ahora como en su momento hicimos con Cerro Largo, con Colonia, hicimos con Rivera, hoy por hoy el foco está en Montevideo.